Hola, muy buenas a todos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa semanal de High Studio Social Network. Aquí les habla Cheo Martínez y como siempre vamos a estar hablando de influencers, youtubers, en sí vamos a hablar de las personas que desarrollan su talento. En esta ocasión vamos a hablar de Joseph Flumeri. Joseph es compositor, DJ y productor de música. Y en esta entrevista vamos a hablar de lo que ha hecho él a lo largo de su trayectoria musical. Este programa es elaborado por High Studio Social Network pero con la colaboración de Farrah's Profis. Farrah's Profis, tu bici tiene amigos. Cuéntanos cómo inició tu carrera y cómo es que estando en Venezuela tuviste influencia de la música electrónica. Ante todo, primero que nada quiero agradecerles por darme la oportunidad de brindarme las ventanas de High Studio para para contar mi historia, ¿no? Realmente yo comencé la música desde muy pequeño, estudiando en escuelas y tecnológicos de la ciudad. Yo estudié, me acuerdo que había un instituto hace, yo no sé, yo tendría como ocho años, había un instituto de Yamaha, ahí estudié piano. Luego como a los 13 arranqué en el tecnológico de música de Valencia, un tecnológico súper famoso, reconocido y querido aquí en la ciudad, que bueno, lamentablemente ellos cerraron su puerta hace como cinco años también. O sea, pero el impacto que el tecnológico de música tuvo en Valencia fue muchísimo y en mi vida personal como músico y en mi vida artística también, el impacto del tecnológico de música de Valencia fue determinante. Luego, por allí empezó todo. Desde muy temprana edad, el asistir a institutos de música, allí comienza todo. Luego, ¿cómo yo recibo influencia de la música electrónica estando aquí en Venezuela? Aunque no lo creas, aquí en Venezuela se escucha mucha música electrónica y a pesar de eso también, las redes, la globalización, YouTube, influyen mucho en todo lo que me ha hecho. Porque en todo lo que escuchamos, influye también hasta en nuestro comportamiento. Últimamente las sociedades son más globalizadas, hasta en la vida personal. Es increíble. Entonces, digamos que mi influencia de la música electrónica vino por allí. El cuento es un poco largo también. Yo realmente lo que quería era tener una banda de rock, fusionar rock con electrónica y tener una banda que hiciera eso. Una movida que en el 2011 se llamaba el post-hardcore. Yo quería una banda de esas. Y esos inicios por allí en el 2011, 2012 con bandas locales. Yo toqué una banda local que se llamaba Entre Paredes. Y yo estaba buscando el meterme en toda esa movida. Innovar. Y increíblemente esa banda de post-hardcore, de rock, con fusión electrónica, me llevó a la electrónica. Que es, digamos, lo que más me apasiona ahorita y lo que tengo yo en mi carrera como DJ productor. ¿Cómo fue tu experiencia con tu primera placa discográfica lanzada en el país? Mira, mi experiencia con mi primera placa discográfica fue como la de todos los músicos que no tenemos dinero. Fue muy dura, durísima. Aunque sumé apoyo, sumé apoyo internacional de DJs internacionales como G. Will and Spark, que están firmados por Hardwell actualmente. Ellos soportaron uno de los tracks que están en ese primer disco. Ese disco lo lancé junto a una disquera nacional apoyada o promovida por Movistar, que se llama Full Nota. Hoy en día ellos están en Colombia. Y con una disquera francesa que se llama Solectro Party Recording. Esta disquera me ayudó a llegar a Beatport y Full Nota me ayudó a llegar a todo el resto de los mercados digitales. Este primer disco contaba de 11 temas, todos creados por mí, por supuesto. Y contó con el apoyo de Movistar, contó con el apoyo de estos DJs internacionales que te dije, como G. Will and Spark. Allí conseguí apoyo de Zach Edwards, conseguí apoyo de Ziggy. Que fueron DJs que escucharon algunos de los tracks de ese disco y les gustó, lo apoyaron y de golpe lo tenían en algunos de sus sets. Entonces, fue una experiencia muy bonita, aunque muy dura. Yo traté de hacer una promoción, una gira promocional por todo el país, promocionando mi disco. Y sí, me abrieron la puerta en algunos medios. Yo recuerdo con mucho cariño a la gente de Barquisimetro, me trató muy bien. Yo tenía una promotora increíble, Maripati, de Maripati Show Business. Y ella me apoyó mucho y logró, sabes, como que hiciéramos bulla con ese primer disco. Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Laura González. Les saludo desde aquí de España y en especial un beso y un abrazo muy grande a mi gente bella de High Studios Social Network por brindarme la oportunidad de contar un poquito de lo que hago a nivel artístico y, bueno, expresar un poco de mi trabajo desde acá, desde España. Laura González. Próximamente en High Studios Social Network. Ese proceso de convertirte en productor musical, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que hace a un músico convertirse en productor musical? Qué brutal esa pregunta. Está muy brutal porque hoy en día muchos jóvenes que quieren ser DJs creen que la producción musical es algo que está alejado del estudio musical, así tú hagas música electrónica y es todo lo contrario. Una de las cosas que a mí me ayudó a hacer buena música electrónica fue dominar la música normal, la música de banda, el tocar una guitarra. Yo, como te comenté, en el tecnológico de música comencé a estudiar, me acuerdo que estudié batería, guitarra, teclado, estudié canto también. Yo estuve muchos años en el tecnológico de música. Y, de alguna manera, paré en la producción musical por este empeño de querer hacer que esta banda de rock se fusionara con la electrónica y en vivo sonara perfecto. Tuve que comenzar a lidiar con programas de producción musical, tuve que comenzar a utilizar todo mi conocimiento musical para que la banda sonara mejor. Y, por último, que fue creo yo que lo determinante para llegar a la producción musical, tuve que comenzar a ver cómo el conocimiento musical se fusiona con la ingeniería de audio y cómo de allí surge lo que es o la creación de una pista para un show en vivo, las diferencias, el hacer tracks para un disco de una misma banda, el hacer la pista para que la banda suene en vivo. Todo eso influyó en que, sin darme cuenta de un día a otro, ya yo estaba haciendo música para otros artistas. Queremos saber un poco de esa unión con Matarrica y qué proyectos tienen juntos. Bueno, la unión con Matarrica surge gracias a que nos encontramos en un show en Tucacas, hubo mucho feeling, mucha química, mucha rumba. Y a Alejandro Conde se le ocurre, se me plantea, se le ocurre plantearme, oye, ¿por qué no hacemos un tema juntos? Hicimos una canción que para mí fue determinante, hubo un antes y un después de esa canción, una canción que tuve el honor de contar con esa iniciativa de Ale y el mismo Alejandro logró conseguir el featuring con Voodoo, esa canción se llama El Buti Buti. Y me cambió la vida porque, bueno, a raíz de allí, yo, a más artistas consagrados pudieron observar el trabajo que yo estaba haciendo. El tema estuvo como uno o dos meses en National, aquí en Venezuela, estuvo dos semanas en el sexto lugar, como el tema más escuchado en todo el país. Entonces, evidentemente, me cambió la vida. De allí surgió una unión con Matarica, donde yo formo parte de la alineación de músicos de Matarica, pero en paralelo sigo trabajando y promoviendo mi carrera artística como DJ, productor y cantautor solista. Bueno, señores, ¿cómo están? A la gente de Hi Estudios, soy Olje de Matarica y les mando un saludo. Estoy aquí para hablar de un gran amigo, un gran compañero, un gran músico, un gran DJ y un gran productor, mi hermano DJ Joseph Flumeri. Tremendo productor, tremendo músico, tremenda persona, tremendo filósofo del negocio musical. Es un pana que de verdad tiene gran talento, gran talento profesional, gran talento humano. Y lo incluimos en el formato de Matarica porque queríamos darle ese sonido electrónico y ese aporte que está haciendo Joseph sube de nivel el sonido de Matarica, lo actualiza. Cuéntanos del inconveniente que hubo con YouTube. Eso es un problema que a mí me entristece y que sé que ha golpeado a muchos artistas porque es un problema yo creo que hasta global. Es un problema que es difícil de manejar porque mezcla la creatividad con la legalidad y con todo este mundo virtual que es tan difícil de controlar. Este problema surge por todas las disqueras con las que yo he firmado a lo largo de estos cuatro años que yo tengo de carrera musical. Yo realmente no te sé decir cuál es el problema en sí pero primero que nada tengo que agradecerle a HiStudio porque fueron los primeros y los únicos que se han ofrecido a ayudarme a un problema tan complejo y que parece mentira que sea tan difícil de solucionar. Pero es un problema que me ha golpeado mucho porque YouTube era mi mayor y mejor carta de presentación ante el mundo y aunque yo no tenía una cartera amplia de suscriptores tenía muchos suscriptores de otros lados del mundo y tenía cómo hacerle llegar mi música a mucha gente. Yo creo que había algún problema de derechos de autor con mis propias canciones por la última disquera con la que yo firmé. Entonces es algo que no tengo claro pero me duele en el alma y me ha afectado muchísimo, me ha afectado muchísimo. ¿Qué te puedo contar de Joseph Flumeno? Joseph, te adoro, mi amor. Nada, fue espectacular. Él un día me pidió, Laura, de la forma más... es que él es muy auténtico, me dijo, Laura, vamos a grabar un tema yo quiero que hagas un tema para mí. Mira, cuando ese hombre me pidió eso yo me puse cabezona porque en mi vida, en mi vida pensé te lo juro que iba a grabar yo un tema de música electrónica y eso porque yo soy más bohemia yo soy más rockera yo tiro para otro lado, ¿no? Y... nada, me lo pidió y dije tengo que apoyarte tengo que hacerlo porque te adoro y vamos a echarle pichón. Compuse el tema y la experiencia con él fue lo más fácil que te puedas imaginar. me hizo el trabajo súper sencillo me hizo sentir súper cómoda grabamos súper rápido ese tema fue bestial y bueno, quedó Party So High y fue brutal la experiencia con él definitivamente. Eso fue para el año 2014 que se grabó este... este tema y realmente súper emocionada que todo el mundo lo escuche ya que se animen todas las fiestas con ese tema porque realmente va a arrasar. Let's Party So High Hay mucha curiosidad de cómo haces o cómo comienzas una producción musical. Ok, como te había comentado cuando yo comienzo a hacer una producción musical lo primero que me fijo es en el norte del proyecto hacia dónde va el proyecto a quién va a ir dirigido quién es el artista qué vamos a hacer eso cuando trabajo como productor de algún otro artista. Cuando trabajo dentro de mi proyecto musical como productor de música electrónica lo primero que tomo es la decisión de qué género voy a hacer normalmente yo trabajo con dos géneros dentro de la música electrónica el EDM Big Room House Progressive o el Montbatteau una vez que escojo esto ya viene la parte técnica lo que es tu proyecto como tal sentado en tu estudio en tu computadora frente a tu computadora que ya es una parte más técnica que con el pasar de los años tú te la vas haciendo más cómoda ya tienes algunas cosas seteadas ya tienes archivos de sonidos ordenados ubicados ya tienes tu programa de producción musical de tu preferencia tienes tus equipos de tu preferencia entonces una vez que tomo esta decisión a mí por lo general me gusta comenzar por las frecuencias graves kick percusión línea de bajo por lo general comienzo por allí influye un poco en la inspiración de repente coloco un kick y en el momento se me ocurre una buena melodía entonces me voy por el lado de los sintetizadores depende de la producción que se va a hacer normalmente una vez que termino esta esta primera fase ya comienzo con todo lo que es el adorno y y y los efectos dentro de la ingeniería de audio la mezcla a mí me gusta ir mientras que voy produciendo ir mezclando por ponerte un ejemplo si coloque un kick me gusta afinar las frecuencias con respecto a la tonalidad de la canción entonces de repente estoy colocando alguna melodía y me doy cuenta de que choca con la con algún instrumento percutivo entonces me devuelvo a la mezcla y así voy digamos que es un complemento entre la ingeniería de audio y la producción musical la creatividad el crear melodías todo eso se mezcla a la hora de producir música de último dejo las voces y el proyecto lleva voces y no las melodías principales Joseph desde Highestudio agradecemos por esta maravillosa entrevista ahora unos minutos para que aconsejes a todas aquellas personas que quieren triunfar igual que tú quería agradecerles por brindarme esta ventana de todo lo que ustedes están haciendo las redes que ustedes están utilizando gracias por la oportunidad de hablar un poquito de lo que es Joseph Lumeri que estoy haciendo y mi apuesta es por el país por el talento venezolano yo soy un talento joven de este país que que tiene muchas aspiraciones y creo que el secreto está en no en no en no detenerte en no dejarte vencer en insistir entonces quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me han dado para decirle a los nuevos talentos emergentes que vienen detrás de uno que no se rindan lo primero que debes hacer es determinar que vas a vivir de esto que vas a poder luchar por la música es una lucha que no es fácil a mi me ha costado muchísimo pero no puedes no puedes rendirte tienes que insistir eso es lo más importante de esto luego por supuesto el estudiar el complementar tus conocimientos el buscar tu sonido propio que es algo que una de las cosas que más me tardé pero que más me han ayudado cuando tú escuchas una canción de Joseph Flummery ya tú puedes decir mira eso lo hizo Joseph Flummery y eso es lo que tienes que buscar como productor musical nunca dejar de estudiar y buscar tu propio sonido sabemos que tienes tu perfil en Highestudio como Joseph Flummery y por allí te pueden contactar los seguidores ¿de qué otra forma ellos pueden dar contigo en los medios digitales? mira puedes encontrarme en SoundCloud Twitter Instagram y Facebook como Joseph Flummery Farrad Profis una tienda con más de mil bicicletas en exposición y más de 5 mil productos en stock contamos con nuestra propia tienda virtual de Ebay donde podrás conseguir las mejores ofertas del mercado se despacha a toda la comunidad europea visítanos Farrad Profis tu bici tiene amigos bueno señoras y señores ya hemos llegado al final de este programa y este programa es muy especial porque tenemos una noticia con Joseph Flummery vamos a estar creando un producto para la industria musical así que revisen el canal dentro de Highestudio de Joseph Flummery para enterarse de todo lo que está pasando y de todo lo que vamos a estar creando comenta este vídeo para seguir creando contenido dale me gusta si te ha gustado desde luego y dale a la campanita para seguir recibiendo las notificaciones te ha hablado Cheo Martínez chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.